Estoy llegando allá. Sí, vamos allá. Cusilánimes, el apocalipsis está aquí. ¿Y qué vamos a hacer, eh? Hunter, mi nombre es Hunter. Y lamento informarles que Mejor es el que está a cargo de esta invasión. Y traerá el infierno a la tierra. Creo que hay un solo demonio que nos puede ayudar. Es el cazador. ¡Viva la concha! ¡Viva la concha! ¡Viva la concha! ¡Viva la concha! ¡No es tu película! ¡Saquí de mierda, puta! ¡Cachate, gordo puto! ¡Viva la concha! 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 Gracias.